Porque la esencia del fútbol es el amor por la camiseta. Seguimos presentando ANFA SPORTS. Seguimos aquí con esta presentación de los nuevos equipos que debutan en ANFA. Y ahora estamos con Diego Píriz, que es el delegado del equipo El Dorado, que está ya pronto para comenzar con la competencia este próximo fin de semana. Diego, gracias también por compartir estos minutos con ANFA SPORTS. No, no, muchas gracias a usted por la invitación y acá contento por debutar en el equipo. Nos contabas que ibas a ver partidos, en realidad el complejo, ¿no? Ibas como espectador y terminaste formando tu propio equipo. Sí, sí, fui varias veces a ver un equipo de una persona, un familiar, que está jugando y me gustó, me gustó la liga, me gustó, estaba bien conformada y en estos días ya decidí formar mi propio equipo. ¿Y por qué El Dorado? ¿Eso tiene que ver con algún lugar, con algún punto específico? ¿O hay un sponsor atrás? No, 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 sponsor por ahora no tenemos. Pero sí, tiene que ver con el barrio, donde la mayoría estamos viviendo. Si bien hay gente que no vive ahí, pero digo, la gran mayoría vive ahí en el barrio y lo pusimos así en una hora al barrio. ¿El límite de edad es un equipo de gente experiente o son juveniles? No, no, hay gente bastante joven, digo, el mayor tiene 30 y poquito, el veterano del equipo. Y no, después hay gente bastante joven, sí. ¿Y a ti te toca la función de delegado, además de jugador también? Sí, además de delegado, sí, me dejaron un poco solo en ese sentido. Pero sí, y de jugador, lamentablemente me tocó en el arco. Tenés que atajar los goles del reglamento y los goles en la cancha también. Bueno, ¿el reglamento cómo lo viste? Porque como delegado te encontraste con una documentación, con una reglamentación muy drástica, del punto de vista de lo que son sanciones y normativas contra la violencia. ¿Qué te ha parecido todo lo que se te dio, del punto de vista reglamentario, como herramientas para que tú también manejes con el plantel? Sí, sí, me gustó mucho. Algo conocía, en base a ir a acompañar a mi familiar, pero digo, me pareció bastante bien, bastante transparente, y en realidad define lo que queremos todos, que es erradicar la violencia en el deporte. ¿Esos jugadores que tenés en el plantel, tienen una experiencia también en otros equipos, en otros torneos, o tuviste que echar mano a debutantes de todos lados? No, sí, hay algunos que otros que sí, que ya disputaron. Solamente mi familiar estuvo en esta liga, pero digo, hay gente que estuvo en otras ligas o en otro campeonato, y no todos, pero algunos sí, ya tienen experiencia. Y debutan no este fin de semana, sino que van a estar debutando el próximo, ¿no? Sí, vamos a estar debutando el próximo, contra un equipo, la escuela, que personalmente no lo conozco, pero me gustaría conocer. Capaz que lo vas a ver, en algún partido que puedas, antes, en una práctica, ¿no sos de ir a ver a los rivales? No, no, no. ¿Estudiás en la cancha mismo? Sí, sí, claro. Lo estudiamos en la cancha y, bueno, que gane mejor. Te queremos desear buen éxito, no solamente como jugador, sino en tu rol de delegado, que no es tarea fácil, y bueno, que el equipo pueda encontrar los objetivos que están buscando, sobre todo, seguramente, que es formar un lindo grupo humano, más allá de los títulos o de los triunfos, que el grupo humano se mantenga, ¿no? Pasa por ahí la cosa, creo. Sí, sí, no, digo, en la cabeza nuestra no está, si salimos campeón, bienvenido sea, pero la idea sería más bien dar una buena imagen a todo el campeonato. Mucha suerte, éxitos, y bueno, nos vamos a reencontrar en este mismo lugar y también en el campo de juego con las entrevistas que allí hacen los compañeros. Así que, buen torneo, éxitos y buen debut. Bueno, muchísimas gracias y le agradecemos a ustedes por la invitación. Gracias. Seguimos compartiendo más Anfa Spora y más entrevistas y más notas para disfrutar junto a todos ustedes. Porque la esencia del fútbol es el amor por la camiseta. Seguimos presentando... Anfa Spor. Anfa Spor. Forza Spor. Gracias por ver el video.